Sin lugar a dudas estas son las imágenes más conmovedoras de la jornada. Para quienes aún no lo conocen, él es Joao Neves, talentoso futbolista de apenas 19 años y uno de los mayores prospectos de la cantera del Benfica, y quien tristemente esta semana vivió uno de los días más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre Sara González a los 50 años luego de una dura lucha contra el cáncer. Hoy como todo un guerrero, saltó a la cancha desde el minuto 1 para enfrentarse al Toulouse por Europa League y tras el encuentro recibió una linda ovación por parte de los fanáticos mientras sus compañeros se acercaban a Consolado. Esta imagen con Antonio Silva realmente lo dice todo y muy bien por los fanáticos del Benfica que sin lugar a dudas en esta estuvieron muy pero muy a la altura.